El mañana online presenta Flash Informativo en vivo. En el área de cuidados intensivos, golpea a un paciente que se encuentra atado de manos y de pies. Pareciera ser que el doctor estaba ya al final de un turno, pues un turno bastante pesado de 36 horas y cuando entra a la recámara, resulta ser que el paciente lo agrede verbalmente. Es entonces cuando el paciente siente todo ese enojo, toda esa descarga, esa furia, descargando el estrés acumulado en contra del paciente, el doctor prácticamente no se midió. Vamos a ver este video. Usted juzgue, es prácticamente cruel, pero esto pasó en realidad. Vamos a verlo. Gracias. 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 después de este incidente el anestesiólogo este era un anestesiólogo de nombre Andrew Bojacova afirmó que los golpes que recibió el paciente pues no creer que hayan sido causa suficiente para su defunción así es el paciente el paciente fallece lamentablemente dice el médico que le siguió suministrando su medicamento el cual ya tenía prescrito pero desafortunadamente pues el paciente murió el médico también dijo que estaba muy apenado que le pedía disculpas tanto al paciente como a sus familiares pero usted y yo sabemos que las disculpas no van a traer de regreso a la vida a este paciente usted juzgue usted comente esto fue Flash Informativo en vivo el mañana online presentó Flash Informativo en vivo no van a traer de regreso que le disculpas no van a traer de regreso Gracias.